¿Te gustaría editar tus vídeos y que te queden súper bonitos? Pues quédate que aquí te mostraré cómo descargar e instalar este programa totalmente full. Muy bien, vamos a empezar. Hola, espero estén muy bien. Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Aquí te muestro cómo descargar e instalar este programa que para mí es bastante bueno. Bien, lo primero que tenemos que hacer es entrar a mi blog. En este blog estaré subiendo algunos programas que utilizo y que le pueden servir a ustedes, ¿ok? Bien, aquí descargamos el programa, eligen la ubicación del archivo, esperan 5 segundos y le dan a saltar publicidad. Si tienes problemas con esto, abajo te dejaré un link sobre los errores de descarga. Ok, una vez descargado, nos quedará un archivo comprimido como este. Le damos clic derecho, extraer aquí y le quedará esta carpetita. Entramos a la carpeta y nos encontraremos con estos tres archivos. El key, el patch, el instalador del programa y las redes sociales para que vayan a seguirme porque allí publico cada contenido que suba a mi canal. Antes de comenzar, quiero decirles una cosita y es que si tiene un antivirus, existen las posibilidades de que el mismo detecte que estos archivos sean un virus, pero no es un virus. En este caso, estos dos archivos son activadores que ayudan a que dicho programa quede totalmente full. Así que yo les recomiendo que desactiven su antivirus temporalmente para que este programa se les instale sin ningún problema. Ok, vamos con la instalación. Le damos clic derecho al instalador y le damos a ejecutar como administrador. Seleccionamos el idioma, en este caso el español y le damos clic a siguiente. Acá le damos a he leído los términos, le damos a siguiente. Aquí le dan a instalar acceso directo en el escritorio y le dan a instalar. Esto va a durar unos minutos según la capacidad de su computadora. Normalmente es rápida la instalación. Le damos a finalizar. Ok, vamos con el paso siguiente que es ejecutar el patch. Le dan clic derecho, ejecutar como administrador y le sale esta ventanita naranja. Le dan clic a este botoncito, seleccionamos donde tenemos instalado el Sony Vegas. Van a disco local, van a archivos de programa x86. Y aquí buscan la carpeta que se llama Sony. Y van a seleccionar el que dice Vegas Pro 11. Lo seleccionan y le dan a aceptar. Luego le damos clic a este botón en forma de cruz. Después le damos clic a Crack Me y este automáticamente comienza a craquear el programa. Para que nos quede completamente full. Esperamos hasta que nos diga Enjoy. Como verán, aquí nos dice Enjoy lo que significa que ha terminado de craquear. Y simplemente lo que hacen es darle clic aquí en esta carita para cerrar el patch. Bueno, por último vamos al programa. En este caso el icono de acceso directo está en el escritorio. Así que le dan clic derecho, ejecutar como administrador. Y les aparece una ventanita en la cual tienen que colocar el serial. Dejamos esta ventanita abierta y vamos al key. Le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Se les abre esto, en el cual se escucha una música. Así que lo tuve que poner en silencio para que me puedan escuchar. Si el sonido les parece molesto y tienen audífonos o lo que sea, lo ponen en silencio. En Product Name, seleccionamos acá y vamos a buscar el programa que descargamos de la misma versión. En este caso la versión 11.0. Ahí eligen los bits que tienen, en mi caso 64 bits. Aquí nos ponen unos seriales. Si les da error al colocar el serial, lo que hacen es darle clic a generar y les da nuevos seriales. Seleccionan el serial, lo copian y lo pegan acá. Le dan a siguiente, le dan a la opción registrarme en otro equipo. Le damos a siguiente, le damos de nuevo a siguiente. Aquí colocan sus datos, en este caso nombre, apellido, correo electrónico. Yo pondré uno cualquiera. Seleccionan el país. Esto de aquí no hace falta que lo rellenen. Seleccionan aquí esta casilla, le dan a siguiente. Van a guardar el registro en cualquier lugar que sea seguro y no lo vayan a borrar accidentalmente, ok. Le dan a guardar, le dan a siguiente. Aquí nos aparece para poner un serial un poco más largo, que se encuentra también en el key. Vamos al key, seleccionamos donde dice activación, le damos clic derecho, seleccionar todo, lo copiamos. Vamos a la ventanita del programa y le damos a pegar acá. Le damos a finalizar. Ya pueden cerrar la ventanita del key, porque no lo vamos a utilizar. Y listo. Ya tenemos nuestro programa para editar los videos, totalmente full. Recuerden activar su antivirus nuevamente, ok. Bien, eso es todo en este tutorial. Si te gustó y te sirvió, déjame tu like, comenta, comparte para los que lo necesiten y suscríbete, porque estaré subiendo más videos interesantes. Tampoco olviden de seguirme en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y además tengo un blog sobre descarga de programas y tutoriales. Bueno, me despido. Nos vemos en el próximo video. Bye.